Nadie o casi nadie se plantea que un Gobierno no deba trabajar con compromiso político en estos tres ámbitos. Y esto ya en sí es un logro, por lo que supone defender políticas que refuerzan la madurez de una sociedad que quiere vivir en convivencia, donde los conflictos se gestionen de manera pacífica, de una sociedad diversa, con dos lenguas propias y un plurilingüismo cada día más acentuado, y de una sociedad que apuesta por una Navarra en una Europa fuerte. Pero no se trata de caer en la autocomplacencia, no, porque los logros conseguidos en las tres áreas, en unas más que en otras, son fácilmente reversibles en un momento en que los fascismos han recuperado fuerza en sus discursos. Esta segunda parte de la legislatura viene cargada en el Departamento de Relaciones Ciudadanas de mucha ilusión y mucho trabajo con la continuación de estos proyectos que he dicho y muchos más que no he mencionado, y sobre todo con la puesta en marcha de los tres planes estratégicos, euskera, convivencia y acción exterior.